Sí, el periodo de inscripción se extiende hasta el 15 de marzo. Los interesados pueden ingresar a la institución, acercarse, preguntar por la documentación que deben entregar. Después inician los propedéuticos, que realmente son como cursos introductorios para los ingresantes, que dura una semana. Y bueno, la documentación se puede ir trayendo en el transcurso de esa semana. Como propuesta académica en general, vamos a comenzar hablando de lo que es el profesorado de nivel inicial y primaria y caracterizar un poco también para todos aquellos estudiantes que tienen pensado inscribirse en esas carreras. ¿Cómo es en realidad? Bueno, las dos carreras tienen una duración de cuatro años, son con tiempos flexibles, la regularidad de las materias generalmente se sostienen durante tres años, o sea que uno puede empezar a cursar, pero hay características y formas de cursar, como cursado libre, semipresencial, que después acá, atendiendo las particularidades de cada ingresante, se pueden considerar y coordinar y consensuar con cada uno de ellos. Tiene cuatro años de duración, son programas de estudio nuevos, que están en vigencia actualmente. Entonces, bueno, también hay incorporación de proyectos innovadores, materias innovadoras también, que se van dividiendo en categorías de materias específicas, del campo de la formación. Realmente está pensado para que sea un campo amplio, luego, cuando el estudiante se recibe, para poder abarcar distintas modalidades del sistema educativo, que tienen que ver, por ejemplo, con modalidades hospitalaria, carcelaria, escuelas rurales, es abarcativo. Exacto, sabemos que hay escuelas de ese tipo en nuestra zona también. Sí, que adquiriendo este título de docente de inicial o primario, pueden acceder también a estas formas de modalidades propias del sistema. Bien, hablamos de otras carreras, siempre decimos, ¿no?, la posibilidad que brinda el instituto a la localidad de San Carlos, pero también a toda la zona, porque tienen estudiantes prácticamente de todas las localidades de alrededor de nuestra ciudad. Sí, estamos hablando del profesorado de Educación Secundaria en Historia. Ya a partir del año pasado comenzó la implementación, el proceso de implementación de la reforma curricular. Estamos estrenando diseños curriculares nuevos. y una de las particularidades que tiene la carrera, que tiene distintos formatos flexibles, de cruzado, incluso para los alumnos, como decía mi compañera, para aquellos que trabajan o que desarrollan distintos tipos de actividades. La carrera del profesorado en Historia también tiene una duración de cuatro años y la salida laboral tiene que ver con el desempeño docente en las distintas modalidades de la escuela secundaria. Estamos hablando de la ESO, estamos hablando de la escuela técnica y de la modalidad EMPA, que es la escuela secundaria para adultos. Exacto. Hablamos de un estudiante que no es solamente el que sale del nivel secundario e ingresa a un nivel terciario, sino que por ahí también hay estudiantes con otras edades que han tenido a lo mejor un lapso de tiempo que, bueno, no estudiaron por algún motivo y que hoy por hoy se acercan al instituto y, bueno, eligen alguna de las carreras. Sí, en ese sentido el instituto contempla estas distintas trayectorias educativas de los ingresantes en donde sí, algunos salen de la escuela secundaria común y otros, bueno, después de un tiempo importante, y, bueno, para ellos también hay propuestas diversas para poder acompañarlos en ese cursado de la carrera. Exacto. Bueno, hablamos un poco y caracterizamos a la tecnicatura, que fue una de las últimas carreras que se fue incorporando hace algunos poquitos años. Bueno, ¿qué podemos decir de esta carrera para todos aquellos que están interesados? Bueno, sí, la tecnicatura es una tecnicatura superior en mantenimiento industrial. Es una carrera que tiene tres años de duración, es una carrera nueva que tenemos en la institución. El año pasado tuvimos la primera camada de egresados. Bueno, es una tecnicatura que está apuntada no solamente a los egresados de escuelas técnicas, sino también de escuela media, a por ahí personas que están ya trabajando dentro de algunas industrias y que tienen ganas de también obtener el título terciario. Tiene una salida laboral bastante amplia y bastante rápida. Dentro de la zona tenemos muchas industrias donde el técnico superior en mantenimiento industrial tiene posibilidad de acceder a los trabajos. También tenemos estudiantes que están desarrollándose como técnicos de mantenimiento en algunas industrias y deciden venir a tener su título para poder desarrollarse, pero de una manera profesional. Exactamente. Bueno, hablábamos de esta primera promoción el año pasado de técnicos y seguramente como instituciones estarán muy orgullosos de poder darle a la localidad y a la zona bueno, estos egresados. Sí, para nosotros es un orgullo que ya hayamos tenido nuestra primer camada de egresados. Este año también hay chicos que finalizan el cursado. Ellos tienen, como decían mis compañeros, son tres años de regularidad con las materias. Y bueno, el horario de la tecnicatura lo que tiene es que es un horario flexible, que la mayoría de las asignaturas comienzan después de las 17 horas para aquellas personas que trabajan y que también se contempla el certificado de trabajo que puedan acercar para brindarle a los estudiantes que puedan obtener su título terciario. Otra de las propuestas que tiene el instituto, bueno, tiene que ver con la literatura, con la lengua y la literatura, y es el profesorado. Y un poco, bueno, hablamos de esa carrera en particular caracterizada. Exactamente, sí. Otra de las ofertas que muestra el instituto, digamos, que participa del instituto es el profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Efectivamente es una formación, digamos, que acoge o que cobija dos áreas fuertes de la formación en la enseñanza media, que son por un lado la lengua y por otro lado la literatura. Y una cosa interesante también que agregaría a lo que dijeron los compañeros es no solo la diversidad de trayectorias, sino que además lo formamos en diferentes contextos desde el espacio de la práctica, que es un espacio que se inaugura, que se abre ya desde el primer año de la carrera, y se practica efectivamente en los diferentes contextos de las distintas modalidades de la enseñanza media. Y en el caso del profesorado de Lengua y Literatura, también está estrenando plan, desde hace dos años, digamos, que se está dictando plan nuevo, con nuevos contenidos, con espacios experimentales, digamos, con una diversidad muy interesante en la propuesta. Y bueno, y este año vuelve a ofrecerse la carrera, porque a partir de este momento pasa a ofrecerse de manera permanente, todos los años va a estar abierta la inscripción al profesorado, y es una diversidad que se enriquece también con, además, los orígenes de los estudiantes. Recibimos estudiantes no solo de San Carlos Centro, sino de un área de cobertura que incluye San Carlos Norte, San Carlos Sur, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, López, Galvez, bueno, Hessler, tenemos estudiantes de todos esos lugares. Esta cuestión que hayan cambiado los planes, cómo ha impactado en la institución, y era una necesidad, digamos, de la educación hoy por hoy. Sí, claramente ha sido un paso adelante muy importante. Hacía muchos años que se venía insistiendo y se discutía en el claustro docente, digamos, acerca de la necesidad de modernizar los contenidos, de adecuarlos a la escuela media del siglo XXI, así que sí, ha sido un gran paso. Bien, bien. Bueno, terminamos la nota hablando un poco, ¿no?, reiterando el periodo de lo que va a ser la inscripción en este primer tiempo de febrero y marzo, lo que queda de febrero y marzo, hasta cuándo, y bueno, y cuándo darían las clases, y los horarios también en que está funcionando en instituto. Bueno, el instituto, el dictado de clases, es a partir de las 15 horas, 15, 20, hasta las 21, 20, pero bueno, tiene que ver con un poco con la trayectoria y con cada curso, con la carga horaria que tenga. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de marzo, pero bueno, si hay alguien interesado que tenga dudas por cuestiones laborales o de distancia, se puede acercar, preguntar, porque hay muchas formas y formatos justamente para cursar, presenciales, semipresenciales, libres, me parece que nadie se tiene que quedar con la duda y acercarse y bueno, lo podemos conversar.